Ahora, por ejemplo, a mí, mi casa, o sea, llegar a descansar. ¡Qué deli! Cuando llegas así de que pinche tráfico, llovió, está ahí, tú un día ahí medio de nabo, y llegas a tu casita y dices, ¡ay, qué deli! ¡Ay, aquí con mi tele, con mis mascotas, con mis cosas! ¡Sí! ¡Qué sabroso! ¡Qué a gusto! ¡Qué a gusto! Si tú no sientes eso cuando llegas a casa, no es ahí. Sí, no, no es ahí. Sí, cambia de casa, aunque sea un cuarto de azotea, hazlo un lugar feliz. Porque, güey, está muy cabrón llegar a tu casa y sentir que ya llegaste. O sea, ya llegué. Ya, ya. Después de todo el tráfico, el caos, la gente, ¿ya estás en tu casa? Ya estás en tu casa y ya puedes poner Radio Manguito. ¡Ay, qué a gusto! Sí, exacto.